A la parte del difusor, los aceites que nos está dando este Bogo Box para que podamos disfrutarlos con nuestro difusor y nos está dando una mezcla nueva, nuevita. Bueno, no es tan nueva, yo la recibí en unos bogos anteriores también. El Citrus Twist es una mezcla de cítricos, dice tiene un brillante y alegre aroma, dulce, fresco, veraniego, proporciona un ambiente edificante y alegre, un toque como de la primavera en cualquier habitación. Nos pone de buenas, a mí me llega mucho, mucho, mucho el olor al limoncillo, de hecho una vez agarré y dije, no ponen la cara porque son cítricos, me va a aclarar la piel, me empezó a arder, porque se me huele como que tiene limoncillo, entre otros aceites esenciales. Ahorita les digo que tiene, miren, tiene naranja silvestre, tiene cáscara de, bueno, tiene limoncillo o lemongrass, tiene jengibre, tiene litzer, dos tipos de jengibre, de la raíz y del, dice root oil, de dos tipos de jengibre, perdón. Bueno, entonces huele muy rico, yo nunca olvido que el aceite de jengibre ayuda a atraer el dinero cuando lo pones en el difusor, así que ustedes no olviden poner este, este aroma en sus negocios, ¿no? Y aquí nos dan algunas mezclas que se pueden hacer para que sientas una mañana de primavera, tres gotitas de citrus twist con tres de geranio. Para que tengas una respiración despejada y profunda, este, tres de citrus twist con tres de eucalipto. Para que tengas un aroma mucho más herbal, tres de citrus twist, dos de frankincense o incienso y una de pink pepper, la pimienta rosa. Ay, ha de oler muy rico y ha de ser muy saludable. Se me antoja intentar esa mezcla. Y para que limpies la cocina de esos olores feos, y fíjense que esto es bien escandaloso, ¿eh? Porque de por sí limoncillo solo es bien escandaloso. Ahora imagínenselo con jengibre y todo lo que trae. Tres de citrus twist, dos de romero y una de limón para que ya tu cocina huela a súper limpísimo. Y a la, el, el delicioso, la deliciosa primavera. Entonces, este viene gratis cuando compras el difusor. O sea, en este bogo tú compras el difusor y te regalan esta mezcla que se llama citrus twist.